¡No asustas con mucho cariño! ¡Viva el estado gigante! ¡Echarle! Vete con el hombre que te da dinero, que en las cibriantes canta hay carros nuevos Para que no quieres y no valgo nada, si conmigo a mi hija soñando en el suelo Vete con el hombre que te vaya de oro, aunque no te quiera como yo te quiero Vete con el hombre que te toca todo, no es que se te antoja y a nada no importa Pero no te olvides que yo fui el primero, que te dio la mar y que te abrió la puerta Cuando estás loca te está mal volviendo, yo te di mi vida, hermano, vete fuerte Vete con el hombre que te da pura riqueza, porque yo de una pobreza es lo que te puedo dar Porque no hay que un día correr dinero de siempre, compres toda la apertura, un costo de felicidad ¡Gracias! ¡Venga Miguel Ángel Millán, junto y acompañado a los cuates de Calla Risa!